El norte del sur, con su cielo siempre azul, donde las flores nacen sin que sea preciso primavera, aún los niños juegan y la mayor riqueza son ellos. Bienvenido una vez más a Tu Marca es Venezuela, el programa que te conecta con la Venezuela en positivo, la Venezuela posible, la Venezuela de todos los que queremos construir un mejor país. Hoy nos acompaña Mayra Artal, ella es una venezolana nacida en tierra de gente amable, San Cristóbal, Estado Táchira. Desde muy pequeña se fue al Estado Nuevo Esparta, pero primero fue Caracas y luego pasó al Estado Nuevo Esparta para terminar radicándose en esta hermosa tierra anzuateguense. Aquí estudió ingeniería industrial en la Universidad de Oriente, en la casa más alta, la casa que vierte su orinoco de luz torrencial, los conocimientos. Mayra es una enamorada de los procesos y ella ha identificado que el seguirlo puede hacer que nuestras vidas, nuestras empresas mejoren muchísimo en el aprovechamiento de aquellas cosas que necesitamos controlar para que todo salga bien. Pero dejemos que sea Mayra quien nos hable hoy de lo que son los procesos y de cómo influyen en la vida de nuestras empresas, de nuestros emprendimientos e incluso de nuestra vida propia, porque toda la vida es un proceso y de que los sigamos, los cuidamos, los manejemos como deben ser, permitirá el éxito o no de lo que estemos realizando. Gracias Mayra por aceptar nuestra invitación a tu marca en Venezuela. Gracias Apolonia, gracias por la invitación al programa. Mayra, cuéntanos qué son los procesos, qué es un proceso. Cuéntale a la audiencia para que nos enteremos y podamos entrar en calor con este tema. Mira, un proceso son todos esos pasos o actividades que hacemos cada vez que queremos obtener un resultado, pero esos pasos deben ser repetitivos, es decir, cada vez que desarrollemos el proceso hacemos los mismos pasos. Pensemos en hacer una torta, tenemos definidos ya cuáles son las materias primas, cómo vamos a batir esa torta, cuánto tiempo va a ir al horno. Si yo la quiero volver a elaborar, hago exactamente lo mismo para obtener siempre el mismo resultado. ¿Por qué son importantes o por qué es importante manejar y conocer nuestros procesos? Ok, porque un proceso lo que busca es agregar valor, valor para la persona que va a recibir el producto o el servicio al final del camino. Y debemos estar claros entonces de que siempre queremos recibir las cosas en la misma medida, es decir, con los mismos niveles de calidad. Si usted tiene sus procesos claramente definidos, las etapas son correctas, incluso tiempos establecidos, su cliente, que puede ser no necesariamente un cliente comercial, incluso dentro del mismo hogar, la familia, los hijos, van a recibir siempre el mismo resultado. Y eso es lo que estamos esperando. Porque las personas, los clientes internos, externos, familiares, nos damos cuenta de las variaciones. Muchas veces veo que en las organizaciones miden promedios. Bueno, obtuvimos un promedio de tantas personas atendidas. Ok, ¿y cuántos no recibieron lo que necesitaban? Esos que no recibieron lo que necesitaban, ellos van a ser luego personas que van a considerar que no fue correcto el servicio o el producto que tuvieron y lo van a recomendar y lo van a replicar. Y es allí donde hay que poner atención. Hablaste de un tema que me pareció, o sea, lo tocaste, que me pareció muy interesante. ¿Cómo maneja, Mayra, los procesos en tu casa? ¿Cómo podemos nosotros en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, detectar qué necesitamos de un proceso? ¿Cómo llevarlo? Mira, te voy a poner un ejemplo que me ocurre siempre con mi esposo. El lavar los platos. Entonces, lavar los platos, que es tan difícil puede ser, no, 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 ya va. Los platos hay que recogerlos de la mesa, se colocan dentro de la tina de lavar, de lavaplatos, se lavan, se escurren y se guardan. Cuando usted no da claramente esas instrucciones, algo pasa en el camino y tenga por seguro que hay un problema al final del día. O sea, los procesos debemos respetarlos en todos los entornos. Y todos deben conocerlos. ¿Cuáles son las cosas que estoy esperando? ¿Cuáles son las medidas de calidad que estoy esperando? Al lavar los platos es que no debe quedar nada en el mesón. Y después de que se escurrieron, hay un tiempo prudencial para guardarlo. Eso no se va a quedar ahí un mes ni dos meses. Como veo en unas torres gigantes que hace que cuando el último plato se caiga hay que guardar el lavado. No, no, no. Todo tiene su tiempo. Cuando aclaramos esas cosas, incluso con los chamos, con los esposos, con todos en el hogar, les aseguro que la vida es más llevadera. Ajá, incluso dijiste, todos debemos conocer cómo se realizan los procesos. ¿Por qué es importante que todos sepamos cómo hacer los procesos? Porque por lo general en mi casa es mi esposo, lo hago yo. Y en la empresa, cuando tengo a una persona para que realice cada quien algo estipulado. Muy bien. En el hogar podemos tener acuerdos porque entendemos que somos una familia. Pero manejemos esta misma información dentro de una empresa, dentro de una organización. Los procesos no pueden depender de la gente. Si las personas se retiran, se llevan ese background, ese conocimiento para desarrollar el proceso. Y cuando venga alguien nuevo, no vamos a tener cómo formarlos. Y el tiempo de adaptación va a ser muy largo. Y en algunos casos, incluso, ni siquiera vamos a saber cómo lo hacían antes. Y por lo tanto, no vamos a poder replicar. Eso es algo importantísimo. En las organizaciones, los procesos no dependen de las personas y deben poder ser replicables. Es decir, si lo ejecuta María, Juan o Pedro, siempre debe obtener el mismo resultado. Estuve leyendo en tu dossier que antes de estar en este mundo de la asesoría, de procesos, de proyectos, trabajaste para muchas empresas o fuiste bajo dependencia con empresas. ¿Desde cuándo o de dónde nace la iniciativa de desprenderte de este mundo empresarial, donde estabas en bajo dependencia, y dedicarte a esto de la asesoría? ¿Y qué te llevó, qué te impulsó a cambiar de ramo? En un primer momento, sí, estaba yo soltera. Luego, antes de casarme, sí, decidí que no quería trabajar con organizaciones de manera directa porque no me acostumbré, no me adaptaba a la forma en que se vivía esa dinámica dentro de las mismas. Luego nace mi hija en el 2013 y fue como un despertar, ¿no? También, antes de eso, había trabajado también con estudiantes en la parte de asesoría, de pre y de posgrado. Esa etapa fue muy bonita porque me permitía ir un poco más allá dentro de las organizaciones. Las empresas son un poco más libres cuando se trata de estudiantes y nos permitían ver, yo de la mano, permitían ver cosas que normalmente a un externo no se le permite, ¿no? Luego nace mi hija y ya todo cambió. Mis ganas de hacer las cosas ya se habían vuelto como rutinario y quería cambiar, quería trabajar con otro tipo de personas. Y entonces descubro este mundo de los emprendimientos, las pequeñas empresas, las empresas familiares, en donde siento que realmente me necesitan. Es lamentable, pero necesitamos aprender a golpes. Entonces, cuando los conozco me dicen, tengo este y este problema y es algo terrible que me está pasando, me estoy desangrando financieramente con este y esta situación. Y para mí era tan obvio lo que estaba pasando. Y digo, cúchale, aquí hay una oportunidad, una oportunidad de negocio para mí y de generar alianzas con otras empresas o con otros emprendedores también para desarrollar lo que hago actualmente. Bueno, súper interesante. En verdad que uno no se imagina todo lo que conlleva este mundo y el conocimiento de los procesos, ¿no? Ahora bien, de lo que vienes hablando, me doy cuenta que son dos medios, como podríamos decir diferentes, o dos targets diferentes, lo que motivaron a cambiar de esa dependencia a tu independencia como asesora. Uno, los estudiantes, y otro, las pequeñas, medianas, microempresarios y emprendedores. Es por eso que en la actualidad llevas dos proyectos. Uno es la formación online de estudiantes. Cuéntame, ¿cómo es esto de la formación online? Mira, eso surgió de la necesidad, bueno, debe ser así. Lo correcto es que yo no creo un producto y después lo venda. Lo correcto es que el mercado me pide un producto y luego yo lo diseño. Ese es el proceso. Cuidado, esa es la forma de hacer las cosas. Yo lo invento primero y después veo a qué se lo entrego. Bueno, muchas personas, empecé a abrirme más dentro de las redes sociales, que fue algo recién este año, y he logrado que me ubiquen, que me conozcan personas que están fuera del país, tanto venezolanos en el exterior como personas en otros países, en México, en Chile, hay una comunidad muy fuerte, Argentina, en Perú también. Y a través del conocimiento me empiezan a preguntar que si yo no doy cursos, no doy talleres de esto que yo planteo en las redes sociales. Bueno, hay una oportunidad de negocio aquí también. Y he diseñado, el primer taller que tengo es el de herramientas de control de calidad. Son lo que en ingeniería se conocen como los siete guerreros de Ichikawa. Son siete herramientas de control de calidad que deben conocerse o se deben aplicar en diferentes entornos para diagnosticar un problema. Esto es 100% ingeniería industrial y del área de calidad principalmente. Pero es información importante para cualquier ingeniero que esté laborando en estas empresas fuera de Venezuela, donde el tema de la calidad y la mejora del proceso es muy punta de lanza. Entonces, ¿también qué ocurre? Cuando llegan, aquí nosotros estamos acostumbrados a que uno entrega su currículum y el analista revisa los trabajos previos que hiciste y ya. En otros países resulta que se manejan más por competencias. ¿Qué competencias posees? Y si se adaptan al puesto de trabajo. Entonces, ahí vemos que algunas de nuestras carreras, de nuestra formación, les faltan especializaciones en algunas áreas muy, muy, muy específicas. Como por ejemplo, la parte de calidad. Y ese es el curso que estoy ofreciendo. Lo manejamos a través de la plataforma Noisy, que para mí es como una oficina virtual. Tengo allí libros en PDF que podemos revisar. Hacemos trabajos en grupo. También tenemos exámenes que más que un examen para aprobar o reprobar, es un examen para ver dónde tengo debilidades y reforzarlas. Qué maravilla. Eso es muy importante allí. Realmente es una herramienta que le estás dando a estas personas tanto dentro como fuera del país, pero que quieren seguir creciendo. Sí, te quería comentar algo sobre el taller que olvidé. Bien, está pasando, pues, usted puede ser aquí en Venezuela ingeniero, pero cuando sales del país consigues un trabajo en un área que no tiene nada que ver contigo. Podría ser incluso de recepcionista, pues, porque es lo que estamos ahorita en este momento y quiero más bien optar por un mejor cargo. Pero usted es ingeniero. Entonces, podemos hacer un proyecto dentro de su empresa actual, donde tiene usted su trabajo actual, que sería un valor agregado para esa organización y usted tendría, entonces, una referencia de trabajo para presentarlo dentro de su currículo y tener opciones dentro de otros cargos. Esto me parece maravilloso, Mayra, porque tu trabajo no solamente está ayudando a que nuestro país crezca, si a los que estamos aquí en este país estemos construyendo ese mejor país lleno de oportunidades, sino que también está dando herramientas el que ha tenido que, de una forma u otra, emigrar, porque así tenía que ser, a que pueda seguir adelante. Sí, sí, sí. A que pueda seguir adelante. Y que el crecimiento se siga dando, porque he notado eso, pues, y dije, no, esta es una oportunidad para que puedan optar a cargos mejores porque tienen las posibilidades, pero como todos sabemos, pues, no nos conocen, estamos en un sitio nuevo, no tengo experiencia laboral en ese país, entonces esa es una oportunidad para generar esa experiencia laboral, tener una relación ganar-ganar con las personas que te han empleado en este momento y generar currículo para trabajos posteriores. También tienes en este momento lo que es la asesoría de proyectos, procesos para pequeños, medianos y microempresarios, también para emprendedores. Cuéntanos un poquito a la audiencia cómo se trata eso y cómo pueden contactarte para ellos poder buscar y tener esas herramientas dentro de sus empresas. Mira, ¿qué estamos haciendo? Para las pequeñas empresas o medianas empresas, les ofrezco que hagamos una revisión inicial de qué procesos tienen específicamente los claves. Vamos a suponer, si usted es una empresa de producción, usted fabrica ropa, es una empresa de ropa, de confección. Muy bien, ese proceso clave hay que levantarlo, es decir, hay que documentarlo, cómo se hace, cuánto nos tardamos, dónde son los puntos de calidad o de inspección que tiene que haber para asegurar que siempre obtengamos el producto que estamos esperando. Y de allí va a salir entonces esa estandarización para que el proceso no dependa de la gente. También me ha ocurrido con ya emprendimientos, me consultan, esos ya son asesorías, algunas veces online o presenciales, donde hablamos de cómo están manejando sus costos, su estructura actual, de qué manera podrían enfocar su producto o servicio. En este momento tengo una persona que hace también confección y está buscando una maquila, las empresas que se dedican a confeccionar para otros. Ella debe definir estándares claros de lo que espera de esa maquila, tanto en calidad, tipo de costura, tipo de corte, dónde ubicar las etiquetas, o sea, esas pequeñas cosas deben estar claramente definidas para que ella pueda entonces medir si esa subcontratista que está teniendo lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Solamente pedirle cósame esto y ya no es suficiente porque lo que usted va a obtener a cambio tal vez no cumple con los estándares de calidad que está esperando. Entonces, eso también lo hago. ¿Cómo me contactan? Me pueden ubicar por las redes sociales, por Instagram, que es mi medio principal, que es mayra.artan, y mi correo también es el mismo, mayra.artan arroba gmail.com y podemos conversar de cuáles son sus necesidades. Mayra, ¿qué ocurre si no seguimos los procesos, si no los cuidamos, si no los controlamos, si no los llevamos a cabo como debe ser? Mira, lo que está pasando ahora, precisamente, hemos tenido una migración fuerte de personas y las personas se llevan el conocimiento, se llevan ese background, gente que tiene 10, 15 años trabajando dentro de una organización y es el único que sabe cómo apretar esa tuerca. Si ese señor no está, nadie sabe apretar la tuerca. Se retira, ¿qué va a pasar? Se acaba la empresa, la señora que lleva la administración, el ingeniero que es el que se ocupa de planificar el programa de producción semanal, mensual, el que hace las compras, el que tiene el listado de proveedores y se los conoce a todos, se retiran de la prensa, ¿qué va a pasar? Entonces, eso está pasando. Y la otra, la empresa es familiar, papá está allí de sol a sol como salserín, no pierde un domingo, no pierde un lunes metido en la empresa, pero papá se tiene que retirar porque ya llegó su momento. Cuando llegan los hijos no hay nada escrito y cómo funciona este negocio si papá no está. Entonces, eso es muy importante, si usted de verdad desea crecer, de verdad que desea que su empresa se mantenga en el tiempo debe funcionar sin usted y debe funcionar sin las personas claves. Es decir, si alguno de ellos se retira, el proceso se mantiene y para eso hay que documentarlo y estandarizarlo. Ayer me hicieron una pregunta, me dijeron que si yo hablaba de manuales, no, 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 nada que algo manuales, hay otras formas de manejar las cosas con gráficos, con diseños, con gestión visual y teniendo también algunas herramientas dentro de los puestos de trabajo para que solo se puedan hacer de cierta manera las operaciones, de eso se trata, no de estar haciendo manuales que al final nadie lee. Sí, que muchas veces nos aburre porque pareciera que nos estuviesen poniendo otra vez a estudiar y no queremos, no queremos, queremos llevar la vida de una forma como más dinámica. Más dinámica. Mayra, hemos estado hablando de todo lo que haces, lo que es tu vida profesional, pero hubo algo que leí en tu dossier que me encantó y que tiene que ver mucho con esa parte humana que nos caracteriza a todos los venezolanos. Estuviste mucho tiempo trabajando con una fundación que se llama Sopro Anor. Sopro Anor. ¿Qué te trata Sopro Anor? Estuvimos juntos por como cuatro o seis años estuvimos con Sopro Anor, tanto mi esposo como yo antes de nacer mi hija. Pues empezó, primero yo quería tener un perrito, me sentía como, no sé, como aburrida y nos avisan de que hay una veterinaria, una clínica veterinaria que da en adopción animales en situación de calle y me pareció tan fascinante ese mundo y dije, cúchale, pero es verdad, de verdad existen personas que hacen esto y empezamos a investigar y efectivamente hay todo un mundo de gente de todo tipo de personas, tanto de muchos recursos, de pocos recursos, de tendencias políticas distintas, en fin, de todo. Pero cuando hay un animalito en situación de calle, en riesgo, ahí nada de eso importa, solo importa a él y eso me generó muchas emociones, me movió mucho las fibras y decidí trabajar activamente con esa fundación. Para ellos yo estuve al frente de la parte financiera, era quien manejaba eso y por supuesto también me tocó estandarizar algunos de los procesos que llevábamos porque hacíamos jornadas de esterilización, jornadas de vacunación en zonas populares y también hicimos algunas actividades, eventos de calle para recaudación de fondos y teníamos un proyecto muy lindo una vez al año que era el calendario de Sopronor, teníamos un calendario físico que empezamos a desarrollar desde octubre aproximadamente donde publicábamos las fotos de los animalitos que habían sido rescatados y que ahora tenían una familia y vendíamos la publicidad y con eso nos financiábamos, de verdad era muy lindo ese proyecto y me permitía conocer a personas insisto de diferentes áreas que por mí misma no hubiese conocido en la parte de fotografía, diseño, que son otras áreas que no manejo yo permanentemente. También de esa época recuerdo muy lindo haber conocido proteccionistas, señoras de verdad mayores con unas ganas enormes de ayudar y yo me preguntaba si ellas pueden hacerlo yo también puedo o sea las cosas que ellas hacían por ayudar a esos animales eran impresionantes. Mi mayor recuerdo de esa época es haber ido a un campo que era un campo que no había absolutamente nada más allá de Cantaura y habían dos trailers nos contactaron unos chicos que trabajaban en una contratista porque ellos ya se iba a terminar el contrato y querían esterilizar a los perritos del lugar cuando llegamos eso era en la mitad de la nada literalmente y nos preguntamos con la veterinaria ¿y dónde están los perros? Si aquí no hay ni paredes tenemos tantas horas para las cirugías ¿cómo lo vamos a lograr? cuando los chicos se bajaron de la camioneta salieron hasta debajo de las piedras los perros se le tiraban encima los dami todo eso fue y a tal cual agarraban uno lo metían al área de esterilización la doctora los operaba luego para afuera y de repente había un grupito una manada que no se dejaba tocar y decían no se preocupen ya va a venir la persona que los va a agarrar ¿cómo los va a agarrar? efectivamente llegó el gerente de área y venía con un lazo y los lazaba como si fueran vacas ¿sabes por qué? impresionante ¿sabes por qué te traigo a colación este capítulo de tu vida? porque cuando yo lo leí eso es para mí una referencia en un pequeño de lo que puede ser la solidaridad la solidaridad y también cómo puedes tú ingeniártela para ser autosustentable un proyecto entonces a mí me gusta que quede esto como un marco referencial de las cosas que podemos hacer si queremos si nos organizamos y si como dice Mayra podemos hacerlo respetando procesos detectando necesidades y sabiendo cómo tenemos que hacer las cosas Mayra yo he estado encantada fascinada porque cada vez que yo digo que aprendo algo nuevo estoy también y que mi audiencia aprende algo nuevo estamos saliendo a un mundo maravilloso ¿verdad? la formación es este yo pienso que algo sumamente importante en todos los sectores del país yo quisiera que le des un mensaje a la audiencia y que nos conecte con esa Venezuela que todos queremos sí bueno mi mensaje para las personas que nos ven es que no desistan que aprovechen este momento que estamos viviendo en Venezuela para prepararse para preparar sus organizaciones sus proyectos si eres un emprendedor si tienes una empresa pequeña una microempresa incluso una empresa familiar empieza a analizar realmente por qué la gente te paga y fíjala vista en eso si es un servicio entonces a mejorarlo a medirlo a saber cuáles son los elementos de calidad que llaman la atención y que debemos cuidar lo mismo si es un producto ¿por qué? porque esta hora oscura va a pasar y van a venir todos los que se fueron van a venir con nuevos capitales y también van a venir con un background de servicio de calidad de los países a donde los recibieron y nosotros debemos estar preparados para atenderlos en la misma medida o mejor porque insisto este momento va a pasar entonces resistir el momento y prepararnos para cuando ese día llegue totalmente de acuerdo con Mayra sabemos que esta etapa es transitoria no sabemos cuándo va a pasar lo mejor más pronto de lo que esperamos y vamos a estar preparados para recibir a todos esos venezolanos y a los nuevos inversionistas que quieran venir con los brazos abiertos y muy preparados para tratar de hacer de hacer de este país el país más próspero el país que queremos queridos amigos será hasta una nueva oportunidad por aquí por tu marca es Venezuela por las pantallas de Telerred.tv que está contigo al norte del sur con su cielo siempre azul donde las flores nacen sin que sea preciso primavera aún los niños juegan y la mayor riqueza son ellos y la mayor riqueza y la mayor riqueza